Mírala, diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo Yo me llamo Alejandra Guzmán ¡Arriba Bolivia! Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo, bañado en sudor Subiendo las montañas de tu cuerpo No te pares, por favor Al calor del mediodía Combates al baque Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a arredar Una medusa bajo la marea A punto de náufraga Entro casi de pulmillas Y en plena peluva La hoguera es seguida De mi besanilla Eres bello Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Míralo, sí, bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenvuelve, se vuelve a arredar Una medusa bajo la marea A punto de náufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo, digamos, a lo mismo Que a mí me hace cansar De la fuerza hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello No, no No, no A que me dudo Mañado en su don Lo veo Y no puedo creerlo No Alejandra Guzmán Se levanta el público Para aplaudirle ¿Cómo está mi querida Alejandra? ¿Cómo me le va? Véngase por acá Está coquetona hoy usted Sexy Sexy Ok Mejor ni la jocheo Porque Bueno Ni te atrevas, Rony No, no, no Hoy estoy Hoy día estoy calentona O sea Debe ser las luces Ya me dio los tips Ya me dio los tips de detrás O sea ¿Quién le dio? Ya sé cómo conquistarte ¿A mí? Claro Pero de mí no te separas Güey Me río de janeiro He cambiado totalmente O sea que esos tips Quedaron en el manual anterior Pero conmigo no vas a poder O sea Cuidado con las letritas ¡Me quedo! Bueno Señoras y señores Vladimir Bravo ¿Qué te pareció Alejandra Guzmán esta noche? Hola Alejandra Buenas noches Hola Vladimir Me preocupa porque vos dices que hoy te sientes sexy Y era exactamente lo que la canción te pedía Ser sexy Provocativa Alejandra es eso Alejandra ahora tiene más de 40 años Y sigue haciendo exactamente lo que hacía a los 20 Tú sabes que no se trata de hacer contorsionismos Ni movimientos demasiado arriesgados Se trata de aflorar una sensualidad de mujer Que va de dentro hacia afuera Y que hace que esta artista Que si bien apoya mucho con el tema del ballet Y todos estos movimientos de brazos, piernas y todo lo demás Dan un espectáculo que llena el escenario Hoy parecías completamente perdida cantando una canción Que te daba todas las posibilidades de entregarte a la canción Y dar realmente lo que buscábamos No, es cierto, por favor Yo te recomiendo ver a Alejandra en presentaciones en vivo Haciendo esta canción Y te vas a dar cuenta De que si vos comparas lo que vimos acá Ya con lo que la artista haría en realidad Estarías haciendo un trabajo demasiado pobre Además del tema de la métrica que fue evidente en algunas partes Te pido por favor que revalúes eso Bueno, antes de que responda mi querida Alejandra Me gustaría saber si opina lo mismo Freddy, ¿qué te pareció? Buenas noches Alejandra Bueno, lamentablemente estoy de acuerdo con Vladimir La verdad es que hay algo que es innegable Que es tu entrega Y tu conexión con la energía y con el público Yo siento que en algún punto Y lo vas a ver cuando veas el tape de esta actuación Estuviste un poquito pasada de energía Y la verdad es que la métrica estaba bastante corrida En sutilezas como esta Nos tenemos que apoyar hoy lamentablemente Porque el nivel de la competencia es muy fuerte Así que a seguir trabajando para ajustar detalles Bueno, de todas maneras Yo creo saber por qué hay tanto exceso de energía En esta artista Ella sabe que se ve más linda Está con una silueta Por si ustedes no notaron Miren la silueta de Alejandra Guzmán Está más delgada O delgado Como usted quiera llamarlo